¿De Tío Norato? De Tío Norato Ah, de Tío Norato No, de Tío Norato ¿Cómo se llama el sitio? San Luis, barrio San Luis Acá en el barrio San Luis Está ubicado en nuestro colegio de San Luis Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.